Las sudaderas que hicimos con la UP son de material reciclado que tienen que ver con una campaña que estamos lanzando que se llama No Hay Futuro Sin Planeta. Nuestra primera colección fue con materiales reciclados, pero después mudamos a todo lo orgánico. Pero ahorita estamos regresando porque ya tenemos la solución de reciclar los textiles, una solución que estuvimos trabajando durante tres años. Estas sudaderas que hicimos con la UP son 50% PET reciclado y 50% algodón reciclado. Entonces estamos evitando que esas botellas de PET terminen en mares o vertederos. Otra cosa muy importante de las sudaderas es sobre un estudio que hizo Greenpeace que se llama Detox en la moda, que es justo en las tinturas, por ejemplo, para hacer la serigrafía y todo esto. Están libres de metales pesados y eftalatos que son materiales con plomo. Obviamente hay cosas que no podemos controlar y que todavía no están al alcance de nuestras manos, como por ejemplo el hilo de la costura. Es algodón, no es poliéster, eso es lo que vamos a poner, no es un algodón que yo te puedo decir es orgánico. Y ahorita estamos trabajando justamente con toda la cadena de producción para que ese algodón de las costuras ahora sí sea reciclado, justamente con esta campaña que estamos haciendo. Pues estamos muy orgullosos de que instituciones como la UP se estén sumando y que estén buscando difundir el mensaje y entonces el impacto ahí es mucho más largo y a largo plazo.